Muchas gracias al gobierno federal que tiene la sensibilidad, Nubia Mayorga, directora de CDI, de voltear a ver a las poblaciones indígenas. Ustedes son nuestra historia, ustedes son nuestro orgullo, ustedes son nuestras raíces, ustedes han hecho de este país y de este estado grande, por eso no podemos olvidarnos. Y hoy que firmamos un convenio tan importante, de 140 millones de pesos, muchas gracias al gobierno federal porque pone el 80% de esos recursos, si no sería imposible trabajar. Yo les agradezco mucho este trabajo en conjunto que estamos haciendo. La sociedad, ustedes y el gobierno de la mano vamos a alegrar todavía mucho más para esta región, para esta sierra, para Gorhuetla y para nuestras comunidades, de voltear a ver a las poblaciones indígenas. Ustedes son nuestra historia, ustedes son nuestro orgullo, ustedes son nuestras raíces, ustedes han hecho de este país y de este estado grande, por eso no podemos olvidarnos. Y hoy que firmamos un convenio tan importante, de 140 millones de pesos, muchas gracias al gobierno federal porque pone el 80% de esos recursos, si no sería imposible trabajar. Yo les agradezco mucho este trabajo en conjunto que estamos haciendo. La sociedad, ustedes y el gobierno de la mano vamos a alegrar todavía mucho más para esta región, para esta sierra, para Gorhuetla y para nuestras comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!